La yegua es de tres y más años. Arranca las competidoras. La largada es bastante pareja, aunque retrasa en la partida. War Mocasin se queda en el último lugar. Salta el dos, Halsbody. A tratar de buscar la punta, ataca por el centro el cinco, Howard René. Se acomoda en el segundo. En el tercero aparece Kynance. En el cuarto, por la parte interna, Is Alexis. Luego viene quedándose por la parte central de la cancha, la número cuatro, Side Edfed. Mientras que la número seis, War Mocasin, se ha quedado en la última colocación y corre ahora a unos diez cuerpos del primer lugar. Pasó a la punta, por la parte externa, Howard René. En el segundo, Halsbody. En el tercero vienen peleando Is Alexis junto a Kynance. En el quinto está la número cuatro, Side Edfed. Mientras que la número seis, War Mocasin, sigue última. 23-4, el parcial para los primeros 400 metros. Howard René está en punta con Ciblo Amador. Busca afuera a Julian Cotton y va a buscarla con Halsbody, que se le vuelve a colocar muy cerca, solamente pescueso. En el tercero aparece Kynance con Irving Orozco. En el cuarto, por la parte externa, viene pasando Side Edfed con Fran Alvarado. En el quinto, Is Alexis con David López. Mientras que la número seis, War Mocasin, con Catalino Martínez, está en la última colocación. 47-4, el parcial para la media milla. Halsbody, por la parte externa, pasa a dominar la prueba. Se queda en el segundo, Howard René. Allá viene Kynance a tratar de comprometerla. Si se coloca medio cuerpo de la punta, en el cuarto mejor. Ahora el cuatro la lleva a Side Edfed, que en el quinto por dentro, Is Alexis trata de buscar un pase. Mientras que War Mocasin sigue última. 1-12-2 para los seis, Forlones. Halsbody en punta. Kynance sigue insistiendo por la parte externa cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Eye Field. Halsbody adelante. Kynance trata de desplazarla por la parte central de la catch. Y lo consigue. Atropella desde el tercero Side Edfed. En el cuarto aparece Isa Lexus, pero Kynance está tomando ventaja de dos cuerpos y no puede perder con Irving Orozco. El de Julie Baker va a ganar Kynance. Ganó Kynance número tres. Segundo para el uno, Isa Lexus. Tercero Halsbody. Cuarto para la Yegua CF. Quinto War Mocasin. Último para Howard René.